Tú puedes ser el protagonista de la próxima Final Cup. Ven, participa en las actividades paralelas y llévate premios de campeonato. Open FIFA 13 Participa en el primer torneo de la temporada de FIFA 13. El ganador se llevará 150 euros y unos cascos Triton AX 180. Y el finalista, un MLG Pro Circuit Controller para PlayStation 3. Gol de oro de FIFA 13 ¿Eres capaz de marcarle un gol en menos de 3 minutos a uno de los jugadores top de la liga? Todos los que lo consigan se llevarán una copia del juego. Torneo Monster Energy Todos contra Todos de Modern Warfare 3 Demuestra que eres el mejor jugador individual de Modern Warfare 3 y llévate unos cascos Triton Pro Plus y un mando MLG Pro Circuit. Además, entre todos los que participéis, sortearemos la edición coleccionista definitiva de Black Ops 2. Torneo Todos contra Todos de Halo Reach Inscríbete y podrás codearte con los mejores jugadores de España de Halo Reach. El mejor se llevará unos cascos Triton Halo 4 Trigger y un mando MLG Pro Circuit. Y entre los inscritos, sortearemos una edición especial de Halo 4. Duelo PC Box Shootmania Ven al stand de PC Box y enfréntate al mejor jugador de España de Shootmania, Ismael Rivera Sleep. Gánale en un duelo de 3 minutos en modo Just y te llevarás un premio gentileza de PC Box. Anímate a intentarlo porque entre todos los participantes se sorteará un iPad de última generación. Ven a la Final Cup el 27-28 de octubre en H2O Centro Comercial de Rivas Bacia Madrid. Encontrarás todos los detalles en la web de la Liga.